Chiquitita No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí llorando Vuelta conmigo ya Para así seguir amando Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela arreglar Yo la quiero ver curada Chiquitita sabe muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Deja de hoy Deja de otra vez tu alegría Chiquitita Deja de otra vez tu alegría Piensa en las cosas bonitas Y lo hermoso de la vida chiquitita Déjame otra vez tu alegría Y es que tu juventud hoy despierta Como el sol de un nuevo día Déjame otra vez tu alegría Quiero compartir tu alegría en tu vida chiquitita En la música del viento se inspiró en la melodía Quiero compartir tu alegría en tu vida chiquitita Con tu sonrisa que es el motivo La razón de mi alegría Quiero compartir tu alegría en tu vida chiquitita ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! A la princesa, dile, no me interesa Si estás conmigo, yo aquí te digo Cambie esa cara de tristeza A la princesa, dile, no me interesa Confía de mí lo positivo Y esta alegría que no cesa A la princesa, dile, no me interesa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.